Paz abierta a todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las anidas Y la noche en la que va Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerte en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan con toda la pared ¡Resistiré! Erguido frente a todos Me volveré De hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobre fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigo en pie ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los dueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñan en la noxación Y no reconozcan en vivo Cuando me amenazan en la locura Cuando mi boleto salga tú Cuando me apuñan en la locura O si alguna vez me apuñan las dos Resistiré, hervido frente a todo Me molteré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son de fuerte Soy como el contor que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré, lo convertí en cama Pero rendiré Y aunque los vientos se me rompan el pedazo Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Gracias por ver el video